Amigos Estilócata, bienvenido a tu canal de estilo, moda y urbanidad. Y te sugerimos que te quedes para escuchar que existe un método para aumentar tu productividad al 100%. Mira, para mejorar la productividad es necesario cierto dominio, tanto de uno mismo, como una mentalidad especial, una fuerza de voluntad y los hábitos, así como el dominio de las tareas y objetivos a realizar. Por ello, hoy en Estilócracia te presentamos la sesión de dominio respaldada por Robin Sharma, un conocido líder que hará que tu productividad mejore en una época en que particularmente se experimenta una productividad exponencial. Quédate y dale like a este video. La distracción es la muerte en la productividad. Regla 90-91 Para multiplicar su productividad, el mejor de los métodos es la regla 90-91. Para los próximos 90 días, pasas los primeros 90 minutos de tu día de trabajo en su estado más favorable e importante para mover el centro de la industria. Debes dedicar este tiempo a esa oportunidad de cambio y concentrar tu atención en solo eso, en ti y en trabajar. Es verdad, solemos dedicar la mejor parte del día a las actividades menos importantes. Cuando comenzamos a trabajar, vemos el perfil social, los mensajes de textos, charlamos y bebemos agua o hacemos cualquier cosa. Un estudio ha demostrado que las horas de la mañana son cuando tienes la mejor energía, concentración y fuerza de voluntad. Generalmente, hay muchas distracciones y ruidos. Suenan los teléfonos, hay sonidos de noticias, ambientes desordenados, gente tóxica, etc. Por ello, este método es una práctica extraordinaria ya que dirige la atención y la vida laboral a un enfoque único, no con recelo, sino con respeto y amor por los demás y por tu trabajo. Hazte duro y difícil de encontrar por esos medios sociales. Está comprobado que tardas 21 minutos en volver a concentrarte, así que no pierdas más tiempo. Escoge el grupo social que más se adecue a lo que quieres lograr y alcanzar. Según la ciencia y la investigación, la forma número uno de mejorar el comportamiento es rodearse de un grupo de personas que también están enfocadas hacia donde tú vas, hacia el nivel que quieres. Tenemos algo en el cerebro llamado neuronas espejo, así que lo que debes hacer es modelar tu comportamiento con las personas productivas, inteligentes y dominantes y mejorar tu capacidad. Estimado estilócrata, estos son algunos de los métodos para aumentar tu productividad al 100%. Si te interesa saber más de estos métodos, háznoslo saber en los comentarios. Si quieres ser de ese 5% de personas que dirige efectivamente su atención, no dudes en emplearlos. Dale like y comparte este video. Y hasta la próxima, estilócratas. ¡Suscríbete! Y hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.